Buenas noches, gracias por estar del otro lado. Les voy a dar algunas pistas a ver si sacan el entrevistado de hoy. Es argentino, pero tiene corazón uruguayo. Les voy a dar algunos nombres. El show del mediodía, el castillo de la suerte, Cacho Bochinche, las telecachadas. Todavía no lo sacaron. El señor televisión, ahora sí. En instantes seré curioso con Arturo Cacho de la Cruz. Arturo Cacho, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Agradecido por la invitación. No, bueno, un placer, un honor para nosotros. Sí, sí, un honor. Porteño, hijo de un marroquí y una mujer argentina, ¿cómo fue tu infancia en Buenos Aires? Muy feliz, muy feliz. Hasta que llegó Perón. Ajá, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque después empezó a hacer Perón solo, nada más que Perón y Perón, Perón y ahí está la Argentina. Sí, no se puede entender a Argentina sin entender el peronismo, ¿no? El juego no empezó el señor. ¿Y sí? Yo tenía que escribir en la primaria, no se podía comprar el cuaderno en una librería, tenía que ir a buscarlo a la fundación Eva Perón. Ajá. Entonces el cuaderno tenía en cada hoja dos carillas, ¿no? Y arriba decía, en la Argentina D, punto suspensivo. Los únicos privilegiados son los puntos suspensivos. Entonces Perón, niños, teníamos que escribir. Perón, niño, Perón, niño, Perón, niño. Adoctrinamiento a full. Exactamente, sí, 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 sí. Qué bárbaro. Tu padre llegó con su madre, vendría a ser tu abuela, a Buenos Aires, buscando una mejor vida, lo que acá conocemos como hacer la América, ¿no? Claro. ¿Y a él lo mandaron a Ushuaia como guardacárcel? Fue contratado para, ya con un trabajo. Sí. Entonces atracó el barco en Puerto de Buenos Aires y en el mismo puerto, en una sillita, él me contó así, en una sillita, le hicieron ya la nacionalidad. En el momento, ¿viste? Que es un trámite que tarda, ¿no? Sí, sí. En el momento ya era argentino. Y ahí pasó de ser de la crua. De la crua. A ser de la cruz. Era de la cruz. Claro. Y le pusieron de la cruz. Y le dijeron, bajó del barco, le hicieron eso, suba aquel barco. Y subió al barco y lo mandaron para Ushuaia. De guardacárcel. De guardacárcel. Qué bárbaro. Vos ahí ni existías. No, 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 no. Y de jovencito hiciste todo. Fuiste dibujante, publicitario, jugaste al fútbol. Hasta trabajaste de policía. Tuve que trabajar de policía porque era obligatorio. Ajá. Era la conscripción. Sí. Nada más que tenía sus beneficios ser policía porque me podía costar dos años. Si yo me salía a la marina eran dos años. Ah. El ejército era un año y la aeronáutica eran dos años. Entonces yo me metí en una policía que además era un sueldito. La instrucción militar la tenía que hacer como si fuera naval. Sí, sí. Ya está, ¿no? Pero después teníamos ocho horas por día de trabajo nada más. Ah. ¿Y te gustó? Y teníamos sueldo todo. No sé, me metí ahí. Por el intermedio de mi papá que estaba dentro también de los institutos penales, todo. Está, ¿no? Me engancharon y me llevaron. Pero no te gustó nada. ¿Qué me va a gustar? ¿Vos sabes qué triste que es? Que hay que tener una convicción para ser policía. ¿Vos sabés? Pleno invierno. Cuando a las doce de la noche se empiezan a apagar las luces de los vecinos y vos quedás solo en la mitad de la calle. Pa. Ay, Dios santo, qué feo. ¿Y cuándo encontraste la vocación? ¿Cuándo podés decir...? ¿De ser policía? No, no, ya sé que no. ¿Cuándo encontré un empujón? ¿En qué momento de tu vida encontraste la vocación? Bueno, fue en un colegio municipal que se llamaba Raggio, se llama Raggio, ¿no? Donde... Donde para poder pasar de año tenía que saber música también, ¿no? Entonces era un tema más. Sí, señor. Entonces había que elegir el instrumento que querías tocar de banda. Yo elegí el trombón. ¿Y por qué el trombón? Porque es muy divertido el trombón. Los payasos salen con el trombón porque cada vez que hacen así se les bajan los pantalones. Entonces era muy divertido. Y yo lo... Fue una cuestión... Amor a primera vista. Por esto mismo. Pensé esto y dije el trombón. Mirá. Entonces después empecé a tocar el trombón, el trombón. Formamos una orquesta después que terminé yo, que se llamaba David Landers. Los de las tierras de los pájaros. Sí. Y ahí conocí a mucha gente, ¿no? Y ahí empezaste a laburar, siendo menor de edad todavía, en cabaret sporteño. Sí, con permiso de menor de mi padre. Pero a tu viejo no le gustaba mucho que laburaras de noche. Pero nunca me dijo que no me le gustaba. Él me enseñó que yo respetara el trabajo y que me comportara como si fuera un tipo decente. Como si fuera decente. Bueno, me contaste para Montevideo Portal que él te esperaba cuando vos llegaras de madrugada o de mañana. Ahora que llegara. De repente con el desayuno o si llegabas en la mitad de la noche un churrasquito. Yo llegaba entre cuatro y media y cinco y media de la mañana. ¿Y qué hacía despierto? ¿Qué te decía? Se prendía la luz del dormitorio y yo ya iba directamente a la cocina. Él venía a la cocina, ponía una sartén que ya tenía preparado el churrasco con huevo frito, una cosa así. Me sentaba y me decía, bueno, vamos a conversar. Y teníamos que, ¿qué hiciste eso? Hice esto y yo empezaba a hablar y dame consejos, consejos, consejos. Conocía todo lo que era la maldad por el trabajo de él, donde estaba la trampa de noche y todo eso. Él me explicó que el que de noche te saluda al otro día no te conoce. Mirá que la noche es oscura. No se conoce a nadie. Entonces vos tenés que tener siempre la repensiva. Respetar los pasos. Son lecciones que vos sacaste y que pasan los años y las continúas repitiendo. Las sigo haciendo y las empleé con mis hijos también. A mis hijos les enseñó lo mismo contándole esto, ¿no? ¿Y lo tomaron? Sí, sí, claro, claro. Todos se comportaron bien. Hasta ahora ninguno fue preso. ¿Pudiste haber hecho carrera con los hot blowers? Porque mirá que salieron en los hot blowers. Los hot blowers... Parió grandes genios. De ahí salió Rada, de ahí salió Fatoruzo, Hugo Fatoruzo, de ahí saliste vos. Federico, García Vigil también. Bueno, ¿qué te parece? Sí, sí, claro. Contame, contale a un milenial que está viendo esto, ¿quiénes fueron los hot blowers? Los hot blowers eran una orquesta que era una orquesta espectáculo. Ajá. No teníamos partitura, estábamos parados todos, menos el baterista, estábamos parados todos. Y era continuo movimiento en el escenario, continuo movimiento, continuo movimiento. Y después hacíamos, teatralizáramos un paso doble. Ajá. Entonces, a España, hacíamos cosas españolas. Sí. Después italiano, hacíamos tarantella, ¿no? Era eso, tocábamos... Y bueno, vos fuiste quien descubriste al negro Rada, a Rubén Rada. A todos esos que te expliqué, el primer empujón lo he dicho. Hugo Fatoruzo, ¿no? Hugo Fatoruzo lo conocí con un trío que era Osvaldo en la batería, el hermanito, Hugo y el papá que tocaba el contrabajo. Ajá. Y el papá tocaba el contrabajo con un cajón, con un cajón, con un palo y una cuerda. Y una cuerda de cuerda, ¿no? Sí, sí. Una cuerda de contrabajo. Entonces, cuando vos la estiras, hace agudo. Num, 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 num. Entonces, tum, 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 tocaba al padre. Y lo conocí en la feria de Tristán Narvaja. Mirá vos. Osvaldo tocaba el acordeón. Perdón, Osvaldo la batería y Hugo el acordeón, ¿no? Y de Rubén Rada, ¿cómo lo recordás? Espera, ahí termino y le digo, vos querés trabajar así, así. Yo estoy formando un conjunto, así, 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 así. El padre dijo, sí, va a trabajar, me dijo. Y el papá, por él, la voz de él, sí, va a trabajar, me dijo. Y ahí quedaste como tutor de Fatoruzo. De los dos. Y de Rubén también, Rada. Porque cuando vinimos, cuando fuimos a España, a Chile, y a Perú, y a todo eso, ellos eran menores de edad. El tutor, respétenme que soy el papá de ustedes. ¿Cómo recordás a Zapatito? Que era Rubén Rada. Rubén Rada, un festival hubo en un club que está allá por, por, ¿cómo te pones? Había de Italia y Comercio. Había de Italia y Comercio. Entonces, ahí había un club que se llamaba Irlanda, el Club Irlanda, que es la casa de Irlanda. Y un señor, que era el presidente del Club Irlanda, trabajaba de noche en la Boat, ¿no? Entonces, dice, yo tengo un club que una vez por semana le hago un espectáculo a toda la gente mayor del barrio, porque no le cobro las copas, dice, las canchas de bocha, para que ellos vengan allá todos. Y una vez por semana le hago un espectáculo, vienen mujeres, señoras a cantar, un conjunto de baile, recitadores, todo. No podés venir a hacer un chiste ahí. Sí, claro, voy, sí, me gusta, está fenómeno. Entonces, llego al Club Irlanda y veo una tambora, veo un tambor. Y eso es un morenito, dice, que ahora está trabajando porque el repartidor de cartas en el correo. ¿Trabajaba en el telégrafo? En el telégrafo, así, venía con la pinzita en la... De hecho, hacía telégrafos cantados. Los telegramas cantados, sí, sí, sí. Bueno, y le digo, bueno, Cantolio, ¿cómo? ¿Qué bien que canta este pibe? ¿Te gustaría trabajar en una orquesta? Yo tengo una orquesta, así, así, así. Y mira, pero tendríamos que hablar por mi mamá porque tengo que dejar laburo, este, todo. No, no, por ahora no lo deje el trabajo, le digo, vamos a ver. Entonces, hablé con una mamá y la mamá me dijo, que encantado, sí, perfecto. Y me salió el trabajo para irle para Chile y Rada tenía que tener permiso. Sí, sí. Y le salió el tutor yo y otras personas, el doctor Martínez Burlé, también estaba. Se mandaron algunas en Chile, hubo algunas diabluras ahí. Hay mucha gente que no lo cree. ¿Se llevaron un cráneo a pasear? Una momia entera. ¿Una momia? Sí, una momia, sí. Estaba así, así. ¿Y dónde la sacaron? Del lugar de ella, hasta cuando estaba descansando. Porque nosotros alquilamos un ómnibus, ¿no? Entonces lo alquilamos por un mes. Nosotros teníamos contrato un mes, un mes, ¿no? Y el tipo era profesor de historia antigua, el señor, de historia, ¿no? Y cuando iban por las carreteras por Chile, me decían, acá sé esto, acá de otro, acá aquello. Esta fue la... Todo me iba diciendo. Y esto, dice, es un cementerio de indio, dice, ¿no? Y donde ustedes van caminando, donde se hunde, seguro que hay una momia toda. Nos vamos. Y fuimos, y pasó así. Nosotros, acá hay una momia que nos ven. Y la sacamos. La metimos en el estuche del bombo. Y se la llevaron de mascota. La llevamos de mascota. La tuvimos que dejar después en Santiago, en el Hotel Las Margaritas. Ya lo dejamos. Qué bárbaro. Cacho, tenemos que ir a una pausa. Y salió, y salió en el diario, orquesta de rogadas por fanadores de tumbas. Sí, sí, sí. La sé, la tengo. El tremendo es para reírse. Lo que hicimos fue una maldad. Bueno, pero con el diario del lunes... Éramos inconscientes. Vamos a una pausa y después seguimos charlando con el gran Cacho de la Cruz en Cerecurios. Gracias.